Dios quito de carla ¿Qué cosas te interesan y qué cosas no te interesan leer? ¿Diarios? ¿Sos una persona que recibe diarios? No, 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 nunca recibí diarios Por internet, por ahí miro algo, pero la verdad no recibo diarios No creo en la información No sé si me dicen lo que pasa Cada cual cuenta su historia desde el lugar que la quiere contar Entonces yo trato de no dejarme llevar por nada Ahora, esto por ejemplo, esto de acá Esto es divino Esto es verdad Esto es verdad Acá no miente nadie ¿Y el escándalo es algo que te gusta leer a ver qué pasó o no? Sí, me divierte, viste que el escándalo divierte El ajeno, ¿no? Es triste, claro, el ajeno, por supuesto ¿Protagonizaste uno? No ¿No te tocó? No, no, no soy escandalosa Bueno, no te creo El escándalo lo va a arte Acá tengo un compendio de noticias hermoso Y vamos a arrancar por este Solo el 3% de las argentinas se cree bella Nada más que el 1% se considera sexy Es verdad, yo creo que a la mujer le pasa algo con la belleza, viste Porque hay como una cosa de que, lo que yo veo Que da vergüenza a veces ponerse linda Si sos linda, sos tonta Si sos, me parece que hay como un prejuicio con la belleza importante Se mezcla mucho esto de lindo y flaco Sí, sí, sí Lindo y mostrar el culo Es tremendo que nos dé vergüenza ser mujeres Tendencia light, moda recuperados Hasta los rockeros que más cayeron, se desintoxicaron y llevan una vida sana Me gustaría rememorar allá lejos y hace tiempo, los años 80 Cantabas con tus rulos Sí, eran 90 más En los 90, en el Ave Porco Sí, sí, sí O sea, ¿cómo era la noche así? La noche loca Pero era distinta la noche No sé, no sé, por ahí ahora no salgo tanto Pero era gente muy creativa Era una mezcla de distintas cosas Pero no era un horror y una cosa, un reviente Era un reviente creativo me parece a mí No sé La droga estuvo siempre Bueno, ahora hay de distintas calidades Fueron mutando nuevas drogas Y pibes más jóvenes consumiéndolas Sí, ahora cambió todo Y ahora está tremendo Porque ahora me parece que es mucho más Mucho más químico y de peor calidad Y ahora la idea de la droga es eliminarte Sacarte de la sociedad y convertirte en un cero ¿Cómo fue el contraste? ¿En qué momento fue el traspaso de esta Natalia Ligada al glamour, a la noche, al jet set, a la faena Y al living, la vida agrosa Y de golpe decir basta, me bajo de esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que un día me di cuenta Que no estaba haciendo lo que tenía ganas de hacer Y que esta cosa de ostentación me parecía hasta vergonzosa Me daba como vergüenza Me parecía que el mundo había cambiado Y que había que hacer otro tipo de cosas Y volver a la esencia de la naturaleza Y volver a casa Volví a casa ¿Entendés? Bueno, pero es como decir Tenías todo y decidiste hacerte de abajo No, no tenía todo No tenía todo Porque no me tenía a mí La verdad no tenía todo Lo material, qué sé yo La pasé bien, pero no era mío Sería un piropo respetuoso para usted Desde lejos creo que hay un pintor Para pintar tu figura Pero no hubo color para tanta hermosura Está bien Si a él le gusta hacer poesía es otra cosa Si no puede venir otra Y te dice Chau hermosa, abona o la baldosa No, eso Venga, sí, sí Pasan Los más negativos Tanto el positivo Que me decís que soy linda Como el que me decís que es fea Porque nadie te vio tu opinión Las chicas están sorprendiendo Las chicas son tremendas ¿Qué querés de un argentino? Si nosotros tenemos la sangre Lo que pasa es que a veces Se extralimitan un poquito Se extralimitan un poquito Me parece que el piropo es divino Y que te digan cosas lindas es divino Ya que te quieran tocar el orto es otra cosa Ay, tranquila Ay, te da paz Te da paz Me va con la cabecita No, no, no Casi me muerde Yo te voy a dar algo Desde el corazón Desde el corazón Sentí Mirá, mirá Sentí Sentí Y ahí arranqué El piromplei ¿Alguien vio ayer el orgasmo de Natalia Lobo? No, no Sí, yo lo vi Estás hablando del programa de Franchella Por favor, te juro que me empezaba a transpirar el cuerpo cuando la veía A mí me pasó algo feo Que es que me calentó un poco No, pero estaba, sí, pero estaba Franchella Y es como Yo sentía, no me puedo calentar porque está Franchella ahí Muy bien, lo logré No, es que lo gané a esa Franchella No, no, pero estaba Franchella y Natalia Lobo Natalia Lobo ha sido un orgasmo La imagen estaba en los dos ¿Cómo me voy a calentar si está Franchella? Es como imposible Es una cosa Qué divino ¿Y? Ay, la pasé tan bien, me divertí tanto Sí, se lo toro, se lo toro Sí, la pasé muy bien Y se logró el objetivo, está bien entonces ¿Tu alianza puedo verla? Sí Me encanta La alianza es esta estrellita Miren qué divina Ah, la tiene tatuada Sí, vale Nunca hubieras apostado por un matrimonio tan largo, tan... Bueno, sí Feliz Pero bueno, pero ella no tuvo eso Sí No, pero a veces las cosas que se hacen tan rápido No, antes de matar de risa Nunca hubieras apostado Bueno, un poco al principio sí No, pero viste que esas cosas tan rápidas No, pero es algo que pasa que Susana nunca vivió una experiencia así, pobre Para ella es algo increíble ¿Entendés? Que la gente sea feliz en un matrimonio Es increíble que la gente dure tanto para ella No puede creer que a alguien le pase esto Y vos cuando te ves así casada No sé si estás casada No, pero bueno, 11 años también ¿Vos hubieras apostado? Es un matrimonio tan largo No La verdad es que no De todas las noticias que hablamos De las de antes y de las de ahora Para vos, ¿cuál fue la noticia de la semana? El orgasmo que hice, chicos El orgasmo que hice fue increíble Me encantó que a todos les guste El kiosco ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué!